Aquí así, ve, 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 ve ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Cállate, tienes que jugar ¿Qué? Tienes que jugar ¡Wi, wiriski! Mis queridos amigos, acabas de pasar algo en la casa Estábamos haciendo un en vivo y Fátima me decía Ven, ven, le voy, ¿cómo voy a ir? Los voy a llevar a donde pasó todo esto Espera, le voy a voltear a la cámara ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame Mi bello de esa A ver, mi amor A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que te pusiste en el cabello? Cuéntame, ¿qué fue lo que te pusiste? A ver Ya vieron que se puso algo en el cabello ¿Qué es lo que se puso, Fátima? Crema para peinar, dice ella, como la que usa mamá Ah, crema para peinar como la que usa mamá ¿Cómo te sientes? Hermosa, ¿no? Una vuelta, princesa Vuelta, vuelta Eso ¿Esa fue la crema que te echaste en la cabeza? Ay, mi amor, qué linda A ver, carita linda, carita Eso A ver la historia de Fátima Vamos a ver rápido la historia Amigos Quiero que vean por qué mi bebé se echó crema para peinar, ¿verdad? A ver, enséñanos tu crema A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice Crema para estrías Para el cuerpo ¿Y tú te la echaste? En la cabeza Fátima ya la había encontrado Es que yo me metí a bañar Pero de repente me dijo Mamá, mi crema para peinar Voy a peinar con tu crema de mamás Y dije No se puede echar Y bueno, pues vean nada más cómo está Vean cómo está Vean qué hermosa se ve Ahora préstenme la crema para que vean nada más Aquí está la crema Y vean nada más Aquí dice Dice Loción de masaje para las estrías ¿Eh? Ahí está Lo bueno es que no te van a salir estrías en tu cabello ¿Eh? Esto no es una broma Esto es algo que nos acaban de pasar Ay, Kael y la tosa Aquí así Ve, 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 ve ¿Qué pasa aquí? Cállate Tienes que jugar ¿Qué? Tienes que jugar Cállate ¿Qué? Te habla ¿Qué pasa, Kaeli? Échale mi amor Si le conectes tu cabello va a quedar bien bonito Échale en el cabello de Oscarín Échale en el cabello de Oscarín Cabello de Oscarín Échale en el cabello de Oscarín Mi amor Muy bien Muy bien, mi amor Es para las estrías ¡Ay, chale las estrías! Es para las estrías Oye, no voy a tener estrías en el cabello Con eso Bien Oye, amigos Pues queríamos compartirle algo que vivimos nosotros La familia Wiguriski Recuerda, te gustó el video Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y recuerda que nosotros llegamos ¡Hasta tu colonia! Ay, Wiguriski ¡Eh! Cuando llegan hasta tu colonia Hasta tu colonia Hasta tu colonia Los desafados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza Nos puedes encontrar Y con nuestras locuras Te divertirás Hasta tu colonia Hasta tu colonia Los desafados llegan hasta tu colonia ¡Ay!